¡Gracias! Buenas tardes a María Liberi, por un saludo institucional. Buenas tardes a todos, gracias por la participación, gracias a este gran personaje que es con nosotros, el profesor Quintison. Y también agradezco la suya poesía, que está conmigo en nuestra antología, y también a Dale, que con su profundo sacrificio de los artistas, y no son podido venir porque no han reconocido o visto, pero lontaremos por esto. Y a este mi impegno, desidero de hacerlo siempre más activo, porque Bruno, nuestro presidente artista a 360 grados, merita, pero también a María Ciari con su sostegno. Yo soy presidente de la DILA y otras asociaciones. Yo se no lo habíamos creado, gracias al presidente Bruno Mancini e al presidente ADA de la DILA, Dale Blucaffa, un network que le si vince. Entonces, desideramos que todos los que participan parte de la antología de hacer parte y de hacer viva este network. Habíamos hablado venerdad, más estamos haciendo, ya está publicando en parte, la antología sintonía con l'Africa. Entonces, gracias a Dale, ha traducido la poesía en francés y en arco, y son también poesía traducida en napoletano. Entonces, mi impegno es encontrar los artistas que colaboran con nosotros. Yo prometo que no me cierro. Gracias. 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 Gracias.